Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fabio y el día de hoy haré un cover de una canción hermosísima, eterna, justo para este mes que viene, para el de El Padre, esta canción se llama Mi Viejo, del cantante de Piero, y espero que le guste el cover con ukelele. Así que vamos con ello. Uno, dos, tres. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. En la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, el hombre en los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo. Gracias.